Yo no creo en la vida lo mismo que no creo en la muerte, y viceversa. Tanto monta y monta tanto, que es casi un palindromo. In giro mimus nocte, et consumimo ligni, o bien tabale arroz a la zorra en abad. Y continúo mi camino, como me ando, eh, 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 continúo como, como decir, eh, 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 ay, lo siento. Más lo siento, y. En fin. Que uno continúa su camino como dejándose llevar, como decidido, pero sin saber si está bien decidido lo que ha decidido. No tipo salmón que va a contracorriente, sino más bien tipo álvaro, al puente del muerto. Pero sin mucho esfuerzo, un poco lácteo. Pero entonces la gente confunde tu vacío y tus agujeros con la dejadera. Uno tiene por lo menos que a uno, un poquito menos de ruido, no le llamen dejado. Y le respete. Un poco de dignidad es innecesario. Entonces, para que la dejadera se convierta en algo más digno, uno lee. Y ya no es un dejado, es un ni lista. Es como un dejado, pero leído. Y no un dejado, dejado. Y no un ni lista. Pero para esto, hay que vivir en París un rato. Fumar. Y leer. Ahí vamos a usar. Destruir el idiote. El ser y la noche. Continúa. Vamos, 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 la prosigna. Muy bien. Cántico espiritual primero. La concepción dialéctica de la nada. Si se quiere profundizar el problema, es preciso reconocer primeramente que no podemos conceder a la nada la propiedad de inilizarse. Pues, aunque el verbo inilizarse haya sido acuñado para quitar a la nada hasta la mínima apariencia de ser, ha de reconocerse que solo el ser puede inilizarse, ya que, como quiera que fuere para inilizarse, es necesario ser. Pero la nada no es. Podemos hablar de ella solo porque posee una apariencia de ser. La nada no es. He perdido. Así. La nada no se iniliza. La nada, coma, sí, la nada. No, 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 no. Las pumas no se iniliza. La nada, coma, sí, la nada es inilizada. Resulta, pues, que debe existir un ser que no podría ser el ser en sí, el cual contenga por su propiedad inilizar la nada, soportarla con su propio ser. Un ser por el cual la nada... Ah, para, 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 para. Estoy pensando que este párrafo es un poco farragoso para ti. No, 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 no. Vamos a empezar por el otro párrafo que no es tan farragoso. Dice más cosas. El origen de la nada. Conviene echar una oficada retrospectiva y medir el camino recorrido. Hemos planteado la cuestión de... Luego, volviéndonos sobre esta cuestión... Tipo de conducta humana. Y todo. Debimos entonces reconocer que si la negación... No, 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 no es una pregunta esa. Debimos entonces reconocer que si la negación no existiría, no podría formularse pregunta alguna, ni particular la del ser. Para que haya negación en el mundo y por consiguiente para que podamos interrogarnos por el ser, es preciso que la nada se dé de alguna manera. Hemos planteado entonces que tal, 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 tal. Estarían suspenso. Más... Es merecer que la nada se dé del bello mismo del ser para que podamos captar este tipo particular de realidades que hemos llamado negatidades. Tómalos de llorar. Venga, sigue que ya que... Vamos, vamos, vamos. Ni siquiera puede decirse que la nada sea excluyente del ser. De ahí la cuestión. Si la nada no puede concebirse ni fuera del ser ni a partir del ser, y si por otra parte, siendo no ser, no puede sacar de sí misma la fuerza necesaria para anilizarse, la nada, ¿de dónde viene? ¿Eh? ¿De dónde viene? ¿Por qué no lo ha dicho? Por eso hay más de un párrafo. Porque en unos pregunta y en los otros responde. La pregunta es, ¿de dónde viene la... ¿Y a dónde va? ¡Ari!